La gran paella de la amistad, aquí en Villa Gese, se la está viviendo ya, pero nosotros queremos saludar también a los amigos que organizan esto justamente, y amigos que anduvieron por el litoral, como Alfredo, que ya está aquí con nosotros, y que, bueno, alguna vez se llegó hasta la costa del Paraná, en cuántas tráficas andaban, te acuerdas, Alfredo, con tantos municipios de la costa atlántica, ¿no? Sí, 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 tenemos muy lindos recuerdos de salir toda la costa argentina prácticamente, por lo menos toda la zona, hasta Bahía Blanca, digamos, toda la costa junta, y algunas sierras también, porque estaba la gente de Tandil, con Juan Carlos, la gente de Valcarce, así que era el circuito Mar y Sierra, prácticamente, que recorríamos el país en ese momento, y bueno, hemos seguido haciendo algunas cosas para el turismo, en este caso, el receptivo. Todos los años hacemos algo nuevo y nos sale bien, gracias a Dios. Así que, bueno. Decía recién Alfredo que organiza también la cooperativa telefónica. Claro, la cooperativa telefónica, y nosotros ponemos la cara nada más. Trabajamos, pero ponemos la cara. Y bueno, ya hace más de 20 años, Alfredo, empezó, la primera está, Alfredito. Yo más de 20 llevo, pero bueno. Me decía Cristóbal recién que salen 1.400 porciones, más o menos. Exactamente, sí, así es. Así que, comensales, aproximadamente, la misma cifra. 1.400 son lo que se vende para llevar. Ah, se lleva también. Sí, sí, sí. Entonces, todos los turistas y Gessel prueban la paella, está bueno. Sí, sí, gente de Gessel también está acostumbrada ya, cuando llega esta fecha, saber que se va a comer una rica paella con un buen show gastronómico, porque, bueno, este tema de hacerla con esas dimensiones que ustedes deben haber filmado ya, y lo que están haciendo ahora, es atractivo. Las tribunas están llenas, la gente se entretiene. Es muy lindo.